Hola, bienvenidos a todos ustedes a nuestro webinar. Un webinar es una conferencia virtual, que en este caso estamos ofreciendo desde Lima, Perú, para que ustedes puedan aprender más a fondo sobre cómo postular a universidades americanas. El tema de esta presentación es sobre cómo postular a universidades americanas para realizar sus posgrados en los Estados Unidos. Entonces les doy la bienvenida y ahora vamos a comenzar. El tema o los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes. Vamos a hablar de Education USA, vamos a hablar de algunas estadísticas sobre estudios en Estados Unidos, vamos a hablar sobre la gran importancia de identificar su perfil estudiantil, brevemente hablaré de los cinco pasos. Compartiremos importantes plataformas para que ustedes puedan buscar mayor información sobre sus programas de interés en cuanto a maestrías y doctorados. Finalmente les voy a dar información sobre cómo contactar a su asesor más cercano, su asesor Education USA y luego voy a pasar el micrófono para que Luis nos presente sobre Stanford y para que Fiorella nos presente sobre George Mason. A lo largo de esta presentación, de todas las presentaciones, les pido por favor, si es que tienen consultas, que lo tipeen en el chat box que aparece debajo de sus nombres para que nosotros al final de esta presentación podamos responder, responder a las preguntas más frecuentes que hemos recibido. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar explicando qué es Education USA. Education USA es una red de centros de asesoría. Estamos en 170 países, hay 400 centros por todo el mundo y el objetivo de estos centros es proveer información actual e imparcial sobre cómo realizar estudios superiores en universidades americanas. Todos los centros cuentan con asesores que son capacitados anualmente por el gobierno de los Estados Unidos para poder darles todos los informes, los detalles, la información más importante para poder proceder con sus postulaciones. Si ustedes están uniendo a esta conferencia y no están en Perú, que siempre contamos con la participación de colegas en Ecuador, en Argentina, les sugiero lo siguiente, por favor anoten esta página web que voy a compartir en el chat. EducationUSA.state.gov es la plataforma oficial donde ustedes van a encontrar la información sobre los centros de asesoría más cerca a ustedes a nivel mundial. Ustedes ingresan a esta plataforma, hacen clic donde está la flecha verde, Find an Advising Center, y ahí van a poder encontrar los datos de los asesores en sus países. En Perú tenemos 10 centros, en Lima tenemos dos, estamos en Cusco, estamos en Chiclayo, Arequipa, Hilo, Huancayo, Piura, entonces por favor anoten esa información. Quizás muchos que están ahora en este chat room desconocen que en los Estados Unidos la competencia para ingresar a universidades, en particular a programas de postgrado, no es una competencia entre solamente alumnos peruanos y alumnos americanos. En los Estados Unidos ustedes van a darse cuenta y me imagino que Fiorella y Luis lo van a compartir con ustedes también, que ustedes están compitiendo con los mejores alumnos a nivel internacional de distintas universidades y de distintas disciplinas. Ahora cuando yo les pregunto cuántos alumnos creen que estudian actualmente en los Estados Unidos, alumnos internacionales, ¿qué es lo que ustedes adivinarían? Por favor pueden escribir ahora en el chat box un estimado. ¿Cuántos alumnos internacionales creen que actualmente están cursando estudios en los Estados Unidos? Les voy a dar unos tres segundos simplemente para ver quién acerta y quizás a esa persona se le puede otorgar un premio. Tenemos desde miles a un millón, a dos millón, quince mil, veinte mil, veinti... doscientos mil, cinco millones. ¡Wow! Vamos a ver los resultados. La respuesta más cercana, y gracias a todos por su participación, tenemos basado en las data que nos ha compartido el Instituto Internacional de la Educación. Tenemos actualmente 974 mil 926 alumnos internacionales en los Estados Unidos ahorita cursando pregrado, postgrado y cursos intensivos de inglés dentro de universidades acreditadas en los Estados Unidos. Ahora si hablamos brevemente de algunas cifras, ustedes quizás se sorprenderán a escuchar que China y la India envían casi doscientos mil alumnos internacionales cada año a universidades americanas. Canadá y Saudi Arabia envían entre veinte a treinta y cinco mil cada año a cursar estudios en los Estados Unidos. En nuestra región, nuestros vecinos en Brasil, en Venezuela, envían entre seis a dieciséis mil. Y obviamente México, un país tan cercano a los Estados Unidos, también envía una grande cantidad de alumnos. Una de las barreras principales que hemos visto, que explica por qué nuestra región no envía tantos postulantes como otros países, principalmente se basa en el tema del idioma. Nosotros en Latinoamérica estamos siempre con el reto de aprender inglés, tener acceso a dónde estudiarlo, cómo reforzarlo y mejorarlo porque el inglés es una herramienta básica para poder realizar este sueño. En cuanto al Perú, nosotros basados a las últimas encuestas, tenemos dos mil setecientos sesenta y tres alumnos peruanos peruanos actualmente en universidades americanas. Entre ellos contamos con la representación de la representación, disculpa, de Luis y de Fiorella. Ahora, en esta siguiente imagen quizás algunos de ustedes han visto, sea en las películas, en línea, en rankings, algunas de estas universidades, ¿no? Si es así, pueden escribirlo en el chat box. Nosotros cada vez que damos presentaciones, siempre alumnos me dicen, yo quiero estudiar en Harvard, yo quiero estudiar en Princeton, yo asumo que las mejores universidades en Estados Unidos están en la capital, porque aquí en Perú es así, ¿no? Las mejores universidades están en Lima, pero lo que a veces desconocen es que nosotros en Estados Unidos tenemos universidades a nivel miles, tenemos más de cuatro mil universidades de costa a costa, universidades estatales, universidades particulares, universidades community college, que en otra futura presentación explicaré qué es, pero lo que quisiera resaltar es que existen muchas más instituciones de lo que a veces nosotros creemos, y que es tan importante en este proceso de búsqueda de programas, en este caso de posgrado, darse cuenta que no existe solamente una opción para ustedes, existen varias opciones para ustedes, porque todos los que estamos ahorita viendo esta presentación no tenemos el mismo nivel de inglés, no tenemos el mismo currículum, no hemos estudiado la misma cosa, no queremos estudiar el mismo programa, entonces es muy importante hacer este pequeño análisis y darse cuenta que no solamente tienes pocas opciones, tienes varias opciones. Ahora, continuando con esta idea de la diferencia que hay entre un alumno y otro, es muy importante resaltar e identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Nosotros, los asesores que damos charlas siempre en universidades y colegios, nos encanta resaltar que no todos somos iguales y que no todos tenemos el perfil, por ejemplo, para presentarnos a Harvard, y parte del trabajo del asesor es poder explicarte con data que hemos obtenido de cada universidad, cuál es el perfil que es lo que buscan estas universidades americanas para cada uno de sus programas, para que ustedes como alumnos puedan hacer un autoanálisis, quién soy yo, qué tengo yo que busca esta universidad, qué carezco, qué es lo que tengo que yo mejorar para poder intentar este proceso. Entonces, en las presentaciones de Luis y de Fiorella, ellos también van a mencionar cuáles fueron esas cualidades que ellos tuvieron para lograr la meta de estudiar en Stanford y en George Mason. Cuando uno se acerca a un centro de asesoría EducationUSA, puede ser en Lima, puede ser en Japón, puede ser en Chile, todos los asesores están capacitados para explicarles cómo cumplir esta meta usando un proceso de cinco pasos. El paso más importante siempre va a ser investigar tus opciones, identificar tu perfil y obviamente buscar las universidades que quieren un alumno como tú. Quisiera tomar este momento también para resaltar que de todos los países en el mundo, la representación de la región andina es menor. Es decir, universidades americanas buscan candidatos con altas cualificaciones como las de ustedes porque quieren alumnos peruanos en sus universidades, quieren alumnos de la región andina en sus universidades. ¿Por qué? Porque ellos saben que el alumno promedio americano no sale de su país. Es un país enorme con muchas variedades y por lo tanto, ya que su alumno americano no va a salir del país, quieren traer el mundo al campus universitario y quieren que estos alumnos americanos se socialicen no solamente con alumnos de Asia, sino también con alumnos latinoamericanos, para que cuando sus alumnos se gradúen, ellos tengan un concepto muy global de lo que es el mundo profesional y que sepan sobre distintas culturas. Entonces, considera que cuando ustedes postulen, siempre van a contar con varios puntos a su favor. Segundo paso de cualquier asesoría, vamos a tratar temas financieros que en futuras conferencias virtuales vamos a explicar. El tercer paso que en esta presentación vamos a resaltar es sobre qué te van a pedir. Algunos están mencionando exámenes internacionales. El TOEFL IBT, que es el examen internacional para conocimiento y dominio del idioma inglés para estudios superiores en los Estados Unidos, va a ser tu llave para poder abrir ese puerto de oportunidad. Y nosotros, en Centros Education USA, le podemos dar toda la data necesaria para que aprendan cómo es este examen, dónde lo rindo y cuáles son los puntajes. En adición a eso, otros exámenes que también son importantes para postular a posgrados, el GRE o el GMAT. El cuarto paso de una postulación, vamos a asesorarlos en cuanto a los procesos para solicitar sus visas. Ustedes no pueden estudiar en Estados Unidos con visas de turista. Tienen que obtener visas de estudio. Lo tuvieron que obtener Fiorella, lo tuvo que obtener Luis. Y vamos a explicarles cómo fue ese proceso en futuros webinars. Finalmente, prepararse para partir. Lo que me encanta de la entrevista que hoy vamos a realizar con Luis y Fiorella, es que no solamente van a contarles sus historias de cómo lograron esta meta. Sus alumnos también te van a poder explicar qué te espera. Y pienso que todos queremos ir a universidades muy reconocidas. Pero si yo te diría, perfecto, mañana comienzas en Stanford, quizás sería un choque cultural porque tú no sabes qué te espera. No sabes cómo es el ritmo académico. No sabes cómo son las tareas. No sabes cuál es el vínculo entre el alumno y el profesor. Y todo esto ustedes van a poder aprender hoy a través de nuestros guests sobre exactamente cómo es esa vida universitaria ya y las diferencias que ellos han visto entre estudiar en el Perú, porque ambos son egresados de universidades peruanas y ahora están realizando estudios de posgrado en universidades top en los Estados Unidos. Y va a ser excelente poder escuchar de ellos cómo fue ese choque, cómo fue esa transición. Quisiera también brevemente pedirles, si es que están viendo esto en su celular o en su laptop, que simplemente tomen una foto de estas plataformas. Son excelentes plataformas que les van a permitir buscar programas a profundidad y datos sobre cuántos postulan, qué exámenes te piden, cosas por el estilo. Son útiles y las volveré a compartir a todos los alumnos interesados que me puedan escribir un correo. Solamente anoten algunas de ellas, son muy útiles y nosotros como asesores tenemos todas estas herramientas para compartir con ustedes. Finalmente, de nuevo, si es que tienen su celular a la mano, tomen una foto de estas plataformas para mantenerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y todo el contenido que creamos, que desarrollamos es con la finalidad de que sean útiles para ustedes, que sean herramientas que te permitan averiguar sobre cada programa, entender sobre los exámenes. Y también muchos de estos recursos son gratuitos para que ustedes puedan no solamente averiguar cuáles son los requisitos, sino encontrar entrevistas, leer artículos creados por alumnos que están en los Estados Unidos, que fueron alumnos internacionales, para que ustedes se vayan preparando para lo que les espera. Perfecto. Perfecto. Entonces, con eso yo concluyo mi presentación. Ahora voy a continuar directamente con la presentación de Luis. Luis, ahorita voy a habilitar tu micrófono. Tienes entre 10 a 15 minutos, Luis, no hay ningún problema. Y luego será el turno de Fiorella, ¿ya? Entonces, Luis, ahorita habilito tu micrófono y resalto, chicos, si es que tienen preguntas para Luis, por favor, tipeenlas en el chat box para que nosotros al final de ambas presentaciones podamos responder sus preguntas. ¿Ya, Luis, me escuchas? Estás en vivo. Hola, hola Kelly. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Perfecto. Te paso el micrófono y ahorita me pongo. Perfecto. Ok, voy a tratar de poner mi cronómetro para pegarme a los 15 minutos. Y para pasar mis slides, solo le doy abajo siguiente, ¿no? Ya, ya sé cómo. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos, por estar aquí. La verdad es que, claro, lo que decía Kelly es bastante cierto. Y hablarles de todo el proceso, de lo que involucra venir de una universidad en Perú hasta Estados Unidos puede ser bastante largo. Sin embargo, hoy voy a tratar de ser lo más resumido posible, seguramente oyendo muchas cosas, pero voy a tratar de enfocarme en algunos puntos que considero importantes. Primero, bueno, para darles una breve definición o idea de dónde está ubicado Stanford. Stanford está ubicado en el Bay Area, en California, cerca de San Francisco. Ahí hay un rectángulo en la imagen donde se puede ver la ubicación de Stanford. Está rodeado del Silicon Valley. Por lo tanto, Facebook, Google y un montón de empresas de tecnología están ubicados al costado de Stanford. Son una gran fuente de financiamiento para Stanford y también son muy atractivos desde el punto de vista de que cada día, de día a día, contratan gente generalmente de Stanford y de algunas universidades aledañas para tenerlos como empleados y que trabajen ahí, ¿no? Es una actividad bastante reconocida del Silicon Valley. Bueno, yo estoy aquí en Stanford no por el Silicon Valley porque mi área de estudio no es ciencias de la computación y tampoco estoy muy interesado en eso. Yo estoy más interesado en ingeniería civil y en fenómenos de terremotos. Y yo he venido a California, Stanford, porque, bueno, esta zona es altamente sísmica y tenemos bastante capacidad de investigación en esa dirección. Entonces, esto es el punto uno. Aquí estoy ubicado en Stanford. Es muy atractivo para la gente que viene acá, sobre todo con, no solamente para ingenieros de la ciencia de la computación, ¿no? Pero para varios otros ingenieros también porque hay de industria de Intel, de electricidad. En fin, es una universidad muy, muy rica en términos de conocimientos. Segundo, el campus es precioso. Si ustedes se dan una vuelta por el campus, si algún día vienen van a encontrar que es uno de los campus más bonitos del mundo. Este es una vista a la TRCR Stanford y realmente me encanta. La gente los domingos se va al grad, se pone a trabajar ahí o se ponen a jugar ahí. La verdad es muy entretenido estar ahí. Y sí, esto es como luce el campus ahora. Básicamente, algo muy breve de la vida universitaria. Acá en la foto del Gier estoy yo con mi advisor del doctorado, con mi asesora del doctorado, cuando me gradué de la maestría. Las ceremonias son muy bonitas en la maestría. Tenemos una comunidad muy importante de peruanos que vemos todos aquí con la camiseta de Perú. Todos estamos un poco gordos porque no hacemos mucho deporte. Bueno, tratamos de hacerlo lo más que podemos. Y hacemos eventos culturales como el que tenemos a la derecha. Ahí hay un amigo que está bailando, un Wailas. Yo debo estar por ahí en algún lado. En la parte de la izquierda muy chiquito está Elian Carr. Alejandro Toledo también está invitado a esta fiesta. Hay muchas personalidades que trabajaron o trabajan en Stanford. Y la verdad es que uno a pesar de estar aquí no deja de compartir esas tradiciones peruanas que tenemos, ¿no? Y así es como se vive el día a día aquí. Un poco lo que es mi trabajo. Ese soy yo en mi laboratorio, en mi oficina, en mi laboratorio. En la imagen de la izquierda está la foto de cómo luce la estructura donde yo trabajo. Este es el Bloom Center for Airquake Engineering. Y generalmente yo paso la mayor cantidad de días aquí, ¿no? Bueno, ahora estoy en mi casa, trabajando desde la oficina. Hay proyectos, la verdad, muy geniales, enormemente geniales. Este es un trabajo que hice para una clase, por ejemplo, donde tratamos de simular usando algunas técnicas computacionales, cómo se deforma en escala larga una cierta viga metálica que ensayaron en otra universidad. Entonces, este tema de aquí es el que desarrollé yo para una clase. Pero similar a este proyecto, hay diversidad de proyectos. Por ejemplo, en una clase que yo tuve el primer trimestre cuando ingresé a Stanford, llevé unas clases de programación digital para las computadoras. Y en esa clase estuvo, vino como invitado alguna vez Mark Zuckerberg, este CEO de Facebook, ¿no? Y nos dio una clase y nos dijo, ok, esta es mi visión de las cosas, hacia dónde va la ingeniería de la ciencia de la computación. Y cosas como estas ocurren a cada rato, ¿no? Por ejemplo, igual para los que son ingenieros civiles en el webinar, hay un programa muy conocido, el más famoso que se hace en Perú, que se llama TAPS o SAP. Y el dueño, el CEO de esta empresa viene a Stanford cada año a darnos charlas. Y esto es muy importante para nosotros, ¿no? Porque nos permite conocer un poco cómo está el estado del arte de la industria y hacia dónde va la industria. Entonces, en este sentido, yo creo que todas esas oportunidades que Stanford provee al estudiante todas esas experiencias hace que uno sume bastante conocimiento y sume bastante idea de cómo están las cosas y hacia dónde van, ¿no? Cosa que si uno pasa por las aulas de Stanford y luego se va a otro lugar a trabajar, tiene mucha idea de cómo la industria va a ser en los siguientes años. Básicamente, y esta es la parte en la que quisiera enfocarme más, el perfil que busca Stanford. Ahora, hay un tema, ¿no? Yo soy estudiante de doctorado ahorita, pero vine a la maestría. Entonces, lo que yo considero es que, bueno, por lo menos en la maestría, bueno, para ingeniería civil, para entrar al doctorado, uno necesita haber hecho la maestría primero. Eso no pasa en otras carreras. Entonces, generalmente, uno o bien ha hecho la maestría en Perú o en otro país y aplica el doctorado o hace la maestría y luego hace el doctorado todo en Stanford. Y ese fue mi caso. Ahora, para postular, esto seguro es muy conocido para ustedes porque sucede para toda universidad que va de Estados Unidos. Piden algunos requisitos, pero eso yo considero que son los más importantes. Primero, sus transcripts, que son sus notas. Obviamente que Stanford pide que uno sea un alumno bueno, ¿no? Bueno, puede ser un quinto superior, un décimo superior, un tercio superior. Es muy importante esto. Ahora, incluso si uno... El problema es uno de qué universidad viene, ¿no? Y las universidades peruanas, para ser sincero, no son conocidas en Estados Unidos como no son conocidas... O como son muy poco conocidas otras universidades de Latinoamérica comparadas con el MIT o comparadas con Berkeley, de donde salen otros aplicantes y contra quienes uno compite también. Entonces, por ahí hay un tema que es complicado para estudiantes extranjeros, sobre todo de Perú, para hacer que las notas que uno saca en la universidad realmente reflejen lo que uno sabe comparado con alguien que postula de Estados Unidos. Ahora, otro tema es que el nivel que uno tiene saliendo de una universidad en Perú... Por ejemplo, yo soy de la uni y lejos el nivel de la uni en Ingeniería Civil de pregrado es más alto que el nivel de Ingeniería Civil en Stanford. Lejos, por mucho. Nosotros llevamos muchos cursos que ellos no llevan y esto hace que estemos muy bien preparados, si es que ingresamos, para llevar cualquier curso de maestría. Yo creo que en Estados Unidos, yo creo que en cualquier parte del mundo. Mi experiencia es un poco de la uni, pero yo supongo que la católica y la Ricardo Palma y otras universidades están en la misma condición. Entonces, la cuestión es un poco ingresar. Entonces, uno presenta sus academic transcripts que tienen que estar acompañados de su certificado de tercio, superior o décimo. Esto va a sumar, de hecho. Lo otro que es importantísimo son las cartas de recomendación. Procuren que sea gente, profes, que los conozcan, que ustedes trabajen con ellos. Ustedes tienen la mentalidad de ir a Estados Unidos y antes de terminar la carrera trabajen con los profesores. Díganle, profe, yo quiero ver qué proyectos usted tiene. Quiero hacer mi tesis con usted. Voy a trabajar en esto y en lo otro. Y que ellos le puedan proveer luego una carta de recomendación al final. Entonces, esta gente tiene que conocerlos tanto, tal que en la carta de recomendación lo que ellos tienen que decir es yo creo que este alumno es bueno porque yo he trabajado con él en este proyecto específico y él se ha desarrollado bien haciendo esto, lo otro, lo otro. Tiene que ser a ese nivel de detalle. No puede ser simplemente un profe que diga yo creo que el alumno Juan es bueno y ya. Porque esa es una carta muy general. Tiene que ser una carta que realmente refleje que hay un trabajo de ustedes dos, ¿no? Piden tres cartas, generalmente dos cartas tienen que ser así, ¿no? Dos cartas tienen que hablarles específicamente de ustedes. De ustedes como alumnos buenos, como alumnos capaces de cumplir metas. Si tienen un paper sería genial. Y un poco este tema es importante por eso, ¿no? Luego están los exámenes de inglés. Mi caso es un poco particular porque yo comencé a estudiar inglés muy tarde. Estudié inglés en el colegio pero la verdad no era un nivel, o sea, yo no le presté mucha importancia y el nivel tampoco no era muy bueno. Yo estudié en un colegio público y ahí no, sin mucho énfasis en inglés. Ahora, yo comencé a estudiar inglés cuando ya estaba en la uni. Estudié poco tiempo, dos años creo yo. Y luego después de los dos años comencé a enfocarme mucho mucho en el GRE y en el TOEFL. Casi hice como que mis estudios de inglés tenían como objetivo sacar buenas notas en el GRE y en el TOEFL. Y me ayudó porque no sé, saqué notas decentes. Saqué notas más o menos regulares, ¿no? Ahora, si cuánto es una nota regular, uno puede ir a la página web de la universidad y ahí dice cuánto es el promedio que sacan los aplicantes que entran. Entonces ahí uno puede tener una idea de cuánto debe sacar. Eso es lo que yo hice. Ahora, el tema también es que ustedes pueden sacar buenas notas en estos dos exámenes pero no significa que hablen bien, que era mi caso. No significa que escuchen bien, que era también mi caso. No significa que escriban bien, que también era mi caso, ¿no? Lo ideal sería que comiencen a estudiar tanto inglés como puedan, la mayor cantidad de tiempo que puedan y den los exámenes, ¿no? Cosa que cuando lleguen acá pueden sacarle el máximo provecho al inglés que ya saben porque es todo un proceso adaptarse al inglés de acá, ¿no? Uno tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a hablar inglés y eso. Para mí fue complicado al inicio, ¿no? Afortunadamente para mí terminó bien, fue enfocarme en mis metas. Mi meta era seguir con el doctorado al principio y esto resultó bien para mí, ¿no? Pero me costó un poco al inicio. Si es que yo estuviese en pregrado de nuevo comenzaría definitivamente a estudiar inglés antes. Ni bien comienzo el pregrado o si se puede desde el colegio antes, ¿no? Y eso para mí sería básico. Luego lo que le van a pedir es el ensayo de objetivos. Este ensayo de objetivos que se llama Statement of Purpose es su oportunidad de decirles con ustedes por qué quieren ir a esta universidad, ¿no? Ahí ustedes tienen que decir, ok, yo quiero ir a esta universidad porque me gusta específicamente este curso, este curso, este profesor, haciendo una investigación importantísima, yo considero importantísima. Si es que ustedes quieren estar en el doctorado o si quieren ir solamente a la maestría tienen que decirles, ok, este conjunto de cursos son muy importantes para mí y luego mis planes son volver a Perú y yo siento que estos cursos van a servir mucho para eso. O le pueden decir, ok, yo quiero trabajar en Estados Unidos o en otro lugar pero igual siento que hay una razón por la cual yo quiero ir a tu universidad. Es como su momento de venderse, ¿no? Es como su momento de decir, yo quiero que ustedes tomen mi candidatura por este y por este y por esta razón. Entonces ahí también hay que saber trabajar el Statement of Purpose, hay libros para eso y yo leí algunos libros de Fulbright, de Education USA y sí, eso es lo que hice, ¿no? Pero igual es trabajo, es bastante trabajo. Y luego su CV, su CV también es importante, ¿no? Escriban qué cursos han hecho, qué actividades extraacadémicas han hecho, que han sido presidentes de algún centro, centro, asociación en la universidad, PESA, todo suma al final, ¿no? Y eso es lo que yo considero importante de la aplicación. Ahora, hay muchísimas cosas más que hablar, muchos más detalles, pero por la limitación del tiempo yo considero que estas son las más importantes, ¿no? Y eso sería lo que les quería comentar y me pueden preguntar alguna cosa luego. Gracias. Gracias. Listo. Ok, Luis. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, que he visto varias preguntas dirigidas a ti, entonces quizás en el tiempo que voy a pasar el micrófono a nuestra colega Fiorella, que ahorita está en vivo desde Virginia, tú puedes ir simplemente mirando esas preguntas para poder responderlas al concluir la presentación de Fiorella. No sé qué piensa Fiorella, porque cuando yo estaba hablando y se movía la barrita, es como que distrae un poco la barrita del costado. Si Fiorella está normal con eso, yo normal puedo ir respondiendo a las preguntas. No sé qué piensa Fiorella. Ah, claro. Claro. Más que nada lo que iba a sugerir era que simplemente tomes nota de cuáles son esas preguntas, porque no te preocupes que no va a ser obligatorio responder a ellas textualmente, sino verbalmente. Claro, claro, claro. Perfecto. Ahorita pongo tu micrófono en mute y voy a pasar con Fiorella. Ok, Fiorella. Ahorita vamos a subir tu presentación. Fiorella nos ha enviado una presentación llena de fotos en HD para todos sus compatriotas en el Perú y tomó un poquito de tiempo cargar. Entonces ahora voy a pasar el micrófono a Fiorella. Fiorella, ¿nos escuchas? ¿Puedes decir algo? Sí, sí, los escucho claramente. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto. Ok, perfecto. Se escucha bien. Te pediría un poquitito más de volumen de tu parte y estamos listos. Ok, listo. Ok, ahí estás. Ok, perfecto. Hola. Hola con todos. Mi nombre es Fiorella Briseño Huerta. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de George Mason y estudio el programa de Fundamentales y Políticas. Yo estudié en Lima Biología en la Universidad Ricardo Palma y terminé mis estudios allí más o menos en el 2010. Ahora tengo diapositivas que muestran la… donde… primero quería continuar un poco con la idea de Luis sobre estudiar inglés. Cuando yo estudié en mi colegio, la verdad es que detestaba el inglés y no quería estudiar el inglés a toda costa. Pero cuando fui en la universidad y me di cuenta que había tantas cosas en inglés que leí, tantas cosas en inglés que tienes que entender para realmente progresar en tu carrera, entonces empecé a estudiar inglés. Pero realmente fueron tres años de estudios en inglés y luego cuando acabé la universidad fue un año más de estudios y aparte fue la preparación de la universidad de la universidad de la Universidad de George Mason. Así que les aconsejo que si pueden aprender inglés o si no están aprendiendo inglés desde ahora, pues continúen sus estudios para que lleguen mejor preparados a su maestría o a su… Bueno, como les comenté, yo estudio en la universidad de George Mason y George Mason queda en el estado de Virginia en Estados Unidos. George Mason queda muy cerca a Washington D.C. donde se encuentra la Casa Blanca y hay muchos museos a los que visitar. Todos los museos de la Smithsonian son lugares para muestras de arte, otras universidades, muchas conferencias o para hacer pasantías con diferentes ONGs o empresas, al rubro de ingeniería, al rubro medioambiental se encuentran allí. Sí, una consulta. Justo estás en vivo, lo sé. Algunos de los que nos escuchan ahorita están diciendo que a veces se corta un poco tu micrófono. No sé si estás usando un micrófono de cámara o con headset, pero si es de micrófono de headset, quizás te recomendaría acercarlo un poco más a tu cara y no moverte tanto. Ok. ¿Ahora sí me escuchas bien? ¿O deseas que repita lo que mencioné o…? No, fío, normal. Continúa desde ahí un resumen y continúa. Bueno, la Universidad George Mason está ubicada en el estado de Virginia, que queda muy cerca a Washington DC. En DC hay muchos lugares, muchas empresas que se encuentran relacionadas a cualquier tipo de rubro, medioambiental, ingeniería, etcétera. El campus, la universidad tiene tres campus. Fairfax, que es donde yo estudio. Otro queda localizado en Williams y otro queda en Manassas. Cada campus es para diferentes tipos de carreras. Estudio, que es el campus que está aquí en estas fotos. Es muy amplio. Tiene una súper biblioteca donde puedes pasar todo el día y toda la noche estudiando, a manera como ver que los estudiantes de posgrado estudien en esta biblioteca. Todo el quinto piso está designado para estudiantes de posgrado. Y es como, tienes tu oficina, tienes sus oficinas allí. El campus también tiene muchos lugares para recreacionales y tiene muchos lugares para hacer ejercicio. Ayuda mucho a relajarse. Esta es la piscina. Quiero nadar bastante porque me ayuda bastante a relajarme. Y este es el lugar donde se juegan los juegos de batalla. Cuando yo apliqué a George Mason, sabía de que hay muchas pocas, hay muy pocas becas que cubren el 100% de los estudios. Entonces, una de las cosas que ustedes, cuando apliquen, van a tener que buscar, son graduate teaching assistantships, trabajar en la universidad. Trabajar en la universidad puede ser como profesores para los estudiantes de pregrado o puede ser un profesor en la universidad. En mi caso, yo encontré una vacante enseñando fisiología y anatomía humana en la facultad de biología. Entonces, enseño yo tres laboratorios y en total tengo 66 estudiantes. Y es básicamente todas las semanas, tienes tres horas por cada laboratorio, más que cubrir con tus estudiantes. Lo cual, yo pienso que es una de las mejores cosas para mejorar tu inglés y cómo explicas a las personas. Con respecto a las actividades que se pueden realizar, mi doctorado es en ciencias ambientales. Entonces, la mayoría de actividades que busco son relacionadas a ciencias ambientales. Entonces, en DC, así como les comenté, está el zoológico de los museos del Smithsonian. Y hay mucho, la cantidad de investigadores que se encuentran en DC es muy alta. Entonces, estos investigadores siempre son invitados por la Universidad de Georgia en charlas. Entonces, siempre hay constantes charlas, investigadoras de diferentes ramas que trabajan desde genética hasta, desde genética biodiversidad, etcétera, en la universidad. Bueno, cuando yo vine acá a Estados Unidos, vine con la beca de la Fulbright, pero esta beca de la Fulbright nos daba el estipendo para poder pagar nuestra vivienda en Estados Unidos. Por lo que yo no vivo en el campus de la universidad o afuera. Esta foto que ustedes ven acá es la foto de la entrada de la mesa. Y es una foto cuando empezó justo a nevar. Entonces, es una foto muy bonita porque está... Entonces, la casa donde vivo, la mayoría de los compañeros, todos estamos estudiando el doctorado en ciencias ambientales y políticas. Lo cual es muy genial porque puede ser temas de cursos, temas de los proyectos que tú quieres presentar en tus clases. O, por ejemplo, lo que pasó en mi caso, cuando yo vine y empecé con mis primeros cursos, el cambio con respecto a la educación en Perú y la educación acá es totalmente radical. Aquí era todo sobre muchas cosas. El profesor quiere saber todas las ideas, quiere saber qué piensas de esto, quiere saber qué piensas de lo otro. Todas las clases son basadas al cien por ciento en discusión. Entonces, tuve que practicar mucho eso y, afortunadamente, mis compañeros me pudieron apoyar en ese tema. Entonces, fue muy importante. Como les conté, yo vine acá a Estados Unidos a estudiar mi doctorado con la beca Fulbright. Y todas estas fotos que pueden ver ustedes aquí son mis compañeros de la Fulbright. Están en el área de DC, lo cual es muy bueno porque cuando vienes a estudiar acá, te alejas mucho de tu familia y, en cierta manera, te sientes un poco solo. No siempre estoy en contacto con mi familia, pero siempre es bueno tener a compañeros que se sienten que tú y que comparten los mismos ideales que tú y que todos ellos están estudiando acá en Estados Unidos para luego regresar a su país. Entonces, todos esos son mis compañeros y casi siempre nos reunimos dos veces al mes para tener algún tipo de reuniones o conversar sobre la vida, sobre los trabajos, cómo está yendo todo. Particularmente, yo no voy mucho a estas reuniones porque hay mucho que leer y más si eres un estudiante internacional. Como decía Luis, así te hayas sacado 110 en tu TOEFL o tengas una de las mejores notas en el día, pues es muy difícil entender el acento de tus compañeros, es muy difícil entender el acento de tu profesor o es difícil traducir todo del español en el mismo momento. Entonces, toma bastante tiempo prepararte para tus clases o prepararte para tus exámenes. Entonces, creo que todo es práctica. Si realmente están comprometidos en lo que quieren hacer, pues lo van a lograr. Bueno, esa es toda la presentación que tengo por el día de hoy. Si tienen alguna consulta que hacer, pueden escribirla en la casilla que está en la mano derecha. Pero una de mis recomendaciones finales sería que realmente lo pueden hacer y que comiencen a estudiar inglés o practicarlo porque es algo muy importante. Muchísimas gracias por estar todos aquí y preguntas. Ya, Fio. Perfecto. Ahorita voy a habilitar, muchísimas gracias, Fiorella. Voy a habilitar el micrófono tuyo y el micrófono de Luis, porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar las preguntas que hemos visto aparecer en este chat box. Voy a poner en pantalla nuestras diferentes formas para contactarnos. Education USA Perú, por favor anoten esto. Para los que están un poco preocupados porque tienen que hacer otra actividad, no se preocupen. La presentación está siendo grabada. Entonces, ahora yo voy a comenzar haciendo las preguntas a Luis y Fiorella que yo he visto que ustedes han compartido. Una de las primeras preguntas que quisiera que ambos respondan, en este caso podemos comenzar contigo Fiorella y luego Luis. ¿Qué fue lo más difícil de tu postulación a tus programas en los Estados Unidos? En mi caso fue el TOEFL y el TOEFL y el TOEFL y el TOEFL dos veces, porque es muy importante la nota que consigues en el TOEFL para que realmente puedas postular a estas oportunidades para trabajar en la universidad para poder estudiar. Estas oportunidades para trabajar en la universidad realmente te pagan la universidad y adicionalmente te pagan un estipendo con lo que puedes comprar comida. Entonces, tener una buena nota en el TOEFL es muy importante. Perfecto. Y solo para que ustedes tengan en mente, estoy tipeando el nombre del TOEFL. Muchos se preguntarán ¿qué es esto? Los exámenes que ha mencionado Fiorella, el TOEFL IBT y el GRE. Uno, el TOEFL mide tu conocimiento del idioma inglés para estudios universitarios. Y el GRE es el examen de aptitud. Es un examen que no solamente rinden alumnos internacionales, el GRE también lo rinden alumnos americanos. Entonces, por lo tanto, el GRE no es un examen de inglés, es un examen que mide razonamiento verbal y matemático. Perfecto. Ahora, Luis, si por favor pudieras compartir con nosotros ¿qué fue lo más difícil de tu postulación? A ver, lo que yo diría, en vez de decir qué fue lo más difícil, lo que yo diría es qué hubiese hecho distinto. Y qué hubiese hecho distinto es básicamente el inglés, porque yo comencé a preparar mi postulación en enero y la mandé en diciembre. Entonces, me dediqué todo el año, casi todo el año, a tratar de sacar una nota en el TOEFL y en el GRE. Seguí notas decentes para hacerlos, estaban más o menos en el promedio, ¿no? Pero eso me impidió dedicarle más tiempo a hacer mi aplicación más atractiva desde el punto de vista de que yo ya estaba haciendo un poco de mi tesis, por ejemplo, y tuve que dejarlo un poco de lado por estudiar inglés. Y si hubiese hecho eso un poco más de mi tesis, si hubiese tenido un poco más de resultados, hubiese dicho, ok, he estado haciendo esto, esto y esto. O sea, las tesis que, por ejemplo, hacemos en Perú son cosas que no hacen en Estados Unidos. Entonces, a ese nivel me refiero, ¿no? Entonces, si hubiese dicho un poco más de esas cosas, yo creo que mi aplicación hubiese terminado siendo más atractiva, ¿no? De repente hubiese sacado menos nota en el TOEFL y en el GRE, pero igual, por el otro lado, hubiese sido más atractivo. Ahora, un punto que es importante y lo que pasa en Stanford es que el TOEFL y el GRE es el primer filtro. O sea, sus aplicaciones llegan y los profes no van a mirar ni su TOEFL ni su GRE, sino una secretaria va a revisar quiénes tienen el TOEFL menos del 3, del límite que ellos piden. Y esas aplicaciones ya nadie las va a mirar. Y ahora igual con el GRE, ¿no? Con el GRE son un poco más cuidadosos porque no hay como un límite fijo. Es como que uno puede sacar, puede tener un mal día y saca una mala nota en el GRE. O sea, no tan mala nota, ¿no? Pero saca una nota un poco menos que el promedio que lo que piden. Y lo pueden pasar por alto si uno tiene una buena carta de recomendación o tiene buenas notas en la universidad. Ahora, el problema es si la universidad no es tan conocida y después pensar que la universidad es mala calidad, por eso uno tiene un GRE tan bajo. Entonces, por ahí también el tema es un poco malo, ¿no? Pero para mí, yo diría que lo que hubiese hecho distinto es replantear mi estrategia de postular y dedicarle tanto tiempo al TOEFL. Dedicarle tiempo al TOEFL, pero también a las otras partes, ¿no? A sus cartas de recomendación, a desarrollar cosas que sean interesantes para ustedes, pero que también sean útiles para la maestría, como la tesis y algo como eso. Perfecto. ¿Puedo agregar algo? Claro que sí quiere. Bueno, una de las cosas para las personas de ciencias que también fue muy difícil es que hay muchas maestrías y doctorados en los que tú tienes que contactar a un advisor para... Fue muy difícil para mí porque tenía que escribirle a muchas personas y tenía que esperar la respuesta de estas personas y estar en comunicación con estos advisors que ellos me acepten como subestudiante. Entonces, hay algunos programas que realmente te piden eso como requisito. Perfecto. Otra consulta que yo también quisiera hacerles... Yo ya sé, pero quiero que compartan esto con la audiencia. Muchos que vienen a nuestro centro me dicen, mira, Kelly, yo quiero postular a esta maestría, por ejemplo, MBA, que es súper popular, pero yo quiero postular al MBA en Stanford, nada más. Y lo que a veces no conocen, chicos, es que ustedes, por ejemplo, ustedes no se presentaron a una universidad y quizás si nos pueden explicar por qué no, y el proceso y por qué recomiendan que esto tomen en cuenta el resto, que no necesariamente yo postulo a una y me garantizan mi admisión, ¿no? Podemos comenzar con Luis y Fiorella. Kelly, yo puedo decir un poco... Leí un poco de las preguntas que estaban en el chat. ¿Puedo responder brevemente como cinco preguntas, así como una oración, y luego responder la pregunta que me hiciste? Perfecto. Sí. Ya. Me preguntaron si había límite de edad para la maestría y no hay. Me preguntaron cuál es mi financiamiento, y mi financiamiento para la maestría es beca presidente de Pronavec y para el doctorado es financiamiento de Stanford, de la universidad misma. Me preguntaron si no tengo... Me preguntaron cuánto cuesta la maestría en Stanford y es 90 mil dólares por año. Me preguntaron si es posible posturar de cualquier universidad en Perú o universidad en provincias, y si es posible porque casi... Si yo le pregunto a mi advisor cuál es la diferencia entre la uni y cualquier otra universidad en Perú, no va a saber responder. Ni siquiera sabe qué es la uni, yo creo. O sea, porque no es muy común. No es muy común. O sea, eso puede pasar acá, pero puede haber otra universidad grande que sí conozca más a las universidades de Perú, ¿no? Por ejemplo, el departamento de arqueología de aquí le conoce mucho a las universidades de Perú porque trabaja con esas universidades. Entonces, casi todas las universidades en Perú están en la misma... Yo creo que al mismo nivel para postular acá, dado el conocimiento que ellos tienen de las universidades de Perú. Ahora, me preguntaron si se necesita experiencia laboral para trabajar. Y la respuesta es que no, pero siempre ayuda. Y me preguntaron la última, me preguntaron si es que había que tener... Si se podía tener cartas de recomendación de empleadores. Y la verdad es que lo que te piden generalmente son dos cartas de recomendación de profes y la última puede ser o de empleador o de profe, pero revisen las websites. En las websites está toda la información. Y eso era lo que quería decir así brevemente, Kelly. Perfecto. Lo que tú me preguntabas entonces, Gera, y eso me volvió un poquito. Sí, lo que te había preguntado era sobre cuando tú postulaste a tus programas, en este caso maestrías o en este caso doctorados. ¿A cuántas consideraste? Ya, ya, ya. Sí, yo voy a responder eso. Y yo postulé a cinco universidades. Y mi caso es un poco... Bueno, yo siempre he sido caprichoso y también para esta cosa fui caprichoso y solo postulé a universidades. Yo decía, bueno, son las tops y voy a postular aquí. Postulé en MIT, postulé a Illinois, postulé a Stanford, postulé a Berkeley y postulé a Caltech. Fue un grave error porque me rechazaron en tres de ellas, me aceptaron en Stanford y luego en Illinois me aceptaron, pero al final, ¿no? Entonces tuve mucha suerte. Mi estrategia hubiese sido postular no solo por nombres, pero viendo bien qué es lo que hace cada universidad. Bueno, yo en Stanford estoy contentísimo, ¿no? Por suerte tuve esa suerte. Pero primero me llegó, por ejemplo, la carta de recomendación de Berkeley, la carta de no admisión de Berkeley, luego la carta de no admisión del MIT, luego la carta de no admisión de Caltech, y ya yo creía que todo, o sea, no iba a funcionar, ¿no? Pero me llegó la carta de admisión de Stanford. Entonces ya ahí como dije, ah, ok, bueno, tengo una chance. Y luego al final ya creo que alguien renunció a una vacante en Illinois y por ahí ya me aceptaron Illinois también, ¿no? Entonces, o sea, no todos los casos son... O sea, no es que mi caso sea así como que es un total éxito, ¿no? Sino que pasan estas cosas que uno tiene que ser estratégico también al postular. Eso era un poco lo que quería responderte, Kelly. Me encanta esa respuesta. Y mira, y solo quisiera también hacer una paréntesis, que Luis fue el primer puesto de la uni en su facultad y obviamente quizás por eso entendíamos que es un poco caprichoso, pero igual cuando te dicen no MIT, cuando te dicen no UC Berkeley, pero te dicen sí Stanford, también es bueno saber esto, ¿no? Universidades americanas todas tienen distintos métodos de admisión. Buscan diferentes perfiles. Quizás un catedrático se interese por ti en una universidad y en las otras nadie realmente demuestre interés. Entonces, por lo tanto, es súper útil usar la sabiduría de un asesor para que te ayude a diversificar un poco tus universidades y tu lista. Ahora, Fiorella, quizás deseas añadir algo más a esta respuesta. Bueno, en mi caso fue un poco similar al inicio, porque sí es cierto, yo quería postular a muchos universidades, pero recuerdo que tuve esta conversación contigo, Kelly, y como mi asesora de la Fulbright y pues ustedes dos me encargaron de bajarme de la nube y me hicieron la universidad no vale, no vale por lo que en sí contiene el programa. ¿Por qué profesores o qué profesores son los que se encuentran en ese lugar? ¿Por qué tipo de investigación está en la universidad? Por eso, cuando estuve estudiando en el Smithsonian, una de las... ...realiza en Perú con comunidades nativas y su trabajo con conservación de niquitos, en diferentes partes de Perú, entonces fue allí que lo encontré, pero creo que deberían de buscar universidades que realmente ustedes las encuentran en sí y no por el nombre. Ya. Ahora, sí, es muy importante, como tú dijiste, bajar un poco de las nubes, ¿no? Y eso justo sucede cuando uno analiza su perfil, porque resalto que a veces nosotros tenemos una perspectiva, quizás fui el mejor en mi facultad, por lo tanto tengo algo garantizado en las mejores de allá, pero uno siempre tiene que considerar que es parte de una competencia global, ¿no? Y que todos los mejores puestos de todas las mejores universidades también tienen en su mira las mejores universidades en Estados Unidos, y que por lo tanto yo tengo que tener varias opciones y no solamente concentrarme en una. Ahora, algo que también les quería pedir a ustedes, en los cinco minutos que quedan, es que por favor compartan con nosotros, ¿cómo es un día a día, cómo es la semana de ustedes? Yo sé que Luis, ahora estás en tu PhD, Fiorella, tú estás en tu PhD. Cuéntame, ¿cómo es la semana de un alumno PhD en sus universidades? ¿Quién debe responder primero? Si quieres, Fiorella, tú y después Luis. Ok. Voy a contar la verdad de cómo es realmente... ...ya vengan preparados aquí. Pues una semana normal para mí es, pues... ...depende a la hora que me haya dormido, pero es usualmente a las 5 de la mañana. Entonces, empiezo con las lecturas, las lecturas que hay para la semana. Entonces, hay que leer, hay que continuar leyendo, luego hay que escribir los papers. Hay que continuar escribiendo hasta muy tarde en la noche. Y básicamente es eso todos los días. Y... ...la clase. Y pues... ...un día, estudiar, leer, escribir. Otro día. El tercer día, estudiar, leer, escribir. Al siguiente día, preparar la clase, corregir exámenes. Al siguiente día, estudiar, leer, escribir. Básicamente es algo así. Pero... ...si están muy alegres con lo que hacen, eh... ...todo va a estar muy bien. Así que... Ok. Ahora Luis, ¿cómo es una semana típica en Stanford? Exacto. Mmm... Mientras estaba en la maestría, las semanas se pasaba más entre yendo a clases, haciendo las tareas, los guías. Te dejan bastante tarea en Stanford. Es increíble la cantidad de tareas que te dejan, la verdad. Eh... Eso es algo muy distinto a lo que pasaba, en mi caso, en la uni, ¿no? En la uni como que tenía tiempo extra. O sea, bastante tiempo extra. Pero acá en Stanford, la verdad es que el avance es increíble, ¿no? Que avanza muchísimo. Eso cuando está en la maestría. Ahora en el doctorado es más acerca de investigación. Entonces es un poco más libre, ¿no? Generalmente en mis días... Mis días se parecen mucho a los de Fidelera seguramente. Duermo a las 3 de la mañana y me levanto a las 11 de la mañana. Eh... Mi desayuno es mi almuerzo. Eh... Eso casi de lunes a viernes. Los viernes alcanza tiempo para irse a un bar o descansar. Los fines de semana uno se va a hacer deporte. Entre semana uno se va al gimnasio cuando hay tiempo. Pero uno está dedicado más a... A trabajar. Entonces, un poco mi estilo de vida es... Me levanto a las 11 de la mañana. Voy a almorzar o desayunar. Como se pueda llamar. Me voy a la oficina a trabajar. Y hasta las 8, 9. Claro, en el medio me voy a tomar un café ahí con los chicos. A avanzar, a conversar un rato. Eh... Y sigo trabajando. Sigo trabajando, trabajando. Lo importante del doctorado es que a uno le gusta tanto el doctorado y lo que está trabajando que casi uno no puede parar. No sé, eso me pasa. Y la gente, la verdad, con la gente que trabaja... La mayoría de gente que está en Stanford, eh... Si es que yo no estuviese en Stanford, yo diría que son workaholics, ¿no? Pero bastante gente trabaja mucho, ¿no? Son gente que se esfuerza bastante. Si uno le pregunta a los profesores, por ejemplo, qué hacen en su semana, ahora mi advisor, mi asesora me dice, ella trabaja hasta los fines de semana, ¿no? Y eso lo hacen porque conseguir el tenure, que es como... Como que ser nombrados como profesores cuesta mucho trabajo. Entonces, no hay nada mágico aquí. Es solo que la gente realmente se esfuerza bastante, ¿no? Y mucha gente de varios países hace lo mismo que vienen acá. Por eso se crea todo este clima de... De que, wow, Stanford, ¿no? Pero en realidad detrás de eso es mucha gente con mucho trabajo, mucho trabajo detrás. Lo que faltaron incluir en sus semanas es, de hecho, todos los periodos de llanto y cómo se jalan los pelos entre clases. Al inicio. Al inicio para mí fue así, la verdad, pero... Es la realidad. Todos los deadlines que tienes y todos los trabajos que tienes que presentar y cómo los vas a hacer. Creo que eso es... Para mí fue un shock bastante. Claro. Ahora, justo es que ya que estamos analizando ustedes y todo lo que se requiere para mantenerse en estos programas, algo también interesante que quizás muchos de los que oyen esta presentación no sabían, es que no necesariamente todos los alumnos que ingresan a un programa necesariamente cumplen o terminan con el programa. Hay un porcentaje dentro de todos los departamentos, pueden ser también dentro de las universidades más competitivas del mundo, que el ritmo académico es tanto que un alumno simplemente ya no puede continuar y por lo menos abandona el programa. Hemos visto algunos casos de esto en los últimos años. Entonces, hablando justamente de esto, de los alumnos que abandonan este programa. ¿Qué tipo de cualidades creen que son indispensables para un postulante peruano o latinoamericano que diga, yo quiero estudiar en las mejores universidades en Estados Unidos? Yo quiero hacer un Ph.D. ¿Qué tipo de cualidades deben tener para realmente considerar comenzar este proceso? Yo puedo responder primero, si quieren. Bueno, lo que yo creo es que hay varias habilidades que uno tiene antes de venir y hay varias habilidades que se van formando en el camino. Si uno se pone a pensar y dice, ok, yo como alumno, antes de ingresar al programa de Ph.D., es imposible, ¿no? Varias de las habilidades se van formando. El inicio es perseverancia, saber que quieres realmente hacer un Ph.D., porque es una cosa de muchos años donde tus amigos, probablemente mis amigos en Perú, mientras están en la play, están publicando fotos que están paseándose por todos lados, y yo a veces tengo que quedarme a trabajar porque tengo un paper que ya está a punto de terminar. Entonces, uno tiene que soportar esta clase de cosas, ¿no? Es una cosa de bastante trabajo, esfuerzo, pero si uno está realmente dispuesto, le gusta lo que hace... Yo, por ejemplo, estoy investigando qué es lo que sucede después de terremotos cuando no hay hospitales suficientes para atender a la gente que esté herida. Y mi caso de estudios es Lima. Entonces, para mí es muy apasionante este tema y estoy muy motivado, ¿no? Entonces, los profesores, en primer lugar, ven la motivación. En segundo lugar, ven que uno tenga, digamos, algunas capacidades para desarrollar esta investigación, ¿no? Como que tengan algunas buenas notas en algunos cursos que son requeridos para esto, ¿no? Estadística, matemática, depende de lo que estudien. Entonces, yo diría que esas son las dos, este, cosas que se fijan, ¿no? Uno, motivación, y dos, este, la capacidad que tengan buenas notas en algunos cursos que van a requerir para hacer la investigación. Ya, perfecto. ¿Tío? Bueno, yo creo que de por sí lo esperamos somos... Ahora sí, esto lo puedo ver acá con mi compañera que tiene tres años antes que yo y hasta terminando. Es prácticamente lo mismo que decía Luis. Yo creo que es mucha perseverancia y compromiso. Porque cuando realmente estás haciendo algo de lo que te sientes apasionado... Bueno, yo trabajo bastante con lo que es comunidad de conservación de áreas silvestres, a través de trabajo con comunidades nativas y en conservación con primates. Entonces, ahora lo que estoy estudiando es la sostenibilidad en la... Entonces, yo creo que si te sientes motivado por lo que estás estudiando, pues todo este esfuerzo que le estás poniendo, en cierta manera no vas a sentir bien. A lo menos en mi caso, yo siento que es muy gratificante. Es muy gratificante cuando entregas tu primer paper de 27 hojas en inglés y no sabías que podías escribir todo eso en inglés. O... Tus estudios de caso. Y el profesor te saluda y te dice que lo has hecho muy bien. Entonces, pienso que es muy gratificante. Y que si... Como creo que nosotros dos nos lo estamos proponiendo, entonces creo que de todas maneras lo van a lograr. Perfecto. Ok. Chicos, hemos llegado a la conclusión de esta presentación. Yo voy a hacerles la última pregunta y quiero que nos respondan de la forma más sincera posible, ¿no? Imagínense que ahora ambos han ganado, no sé, los reconocimientos máximos en sus diversas áreas. Y ahora, por algo de razón, están frente a un podio recibiendo el Nobel por X logro que han podido realizar en los Estados Unidos. Y ahora tienen la oportunidad de darnos unas palabras sobre cómo es que llegaron a donde están, ¿no? Porque pienso que lo que muchos de nosotros aquí en el Perú o en Latinoamérica vemos es... Decimos, todas estas historias de éxito son imposibles, ¿no? Uno tiene que ser rico para estudiar en Estados Unidos. No, si yo no tengo dinero, si yo no fui a un colegio particular, nunca voy a poder hacer eso, ¿no? Pero ustedes, ambos de ustedes, bueno, vinieron de colegios públicos, en el caso de Luis, una universidad estatal, sí o Universidad Ricardo Palma, ¿no? Tampoco son las universidades más caras del mundo. Y lograron algo que realmente no muchos logran. Si pudieran, por favor, decirnos por qué creen que ustedes lo lograron y por qué motivan a tantos otros que están pensando, quizás yo no soy good enough, you know, mi inglés no es tan perfecto, yo nunca voy a poder hacer esto. ¿Qué podrían decir para alentarlos? Bueno, en mi caso, creo que esto nos puede pasar a muchas personas. Al inicio yo pensaba de que mi CV y que yo no iba a dar la talla realizando mi posgrado acá en Estados Unidos, pero tuve la fortuna de tener una persona que me ofreció la oportunidad de venir a Estados Unidos, darles mi trabajo. Entonces, fue allí que todos estos profesores que revisaban mi CV me decían, oye, yo creo que tú tienes muchas posibilidades de hacer un doctorado en Estados Unidos y creo que sería... Entonces, en mi caso, después de recibir todo ese bombardeo de cosas positivas, de que yo era capaz, que podía ser suficiente, que si iba a rendir o que le iba a dar la talla a mi doctorado, pues creo que eso me motivó mucho. Y luego cuando regresé a Lima, pues el apoyo de muchas personas, el apoyo de T. Kelly, de Education USA, que me ayudó mucho con respecto a lo de las universidades, a cómo pulir mi CV, porque realmente así como decía Luis, para aplicar a tu posgrado es todo un paquete. Estar en buen nivel y todo tiene que estar en armonía para que tú puedas ser aceptado. Entonces, pues ustedes me apoyaron mucho con lo del CV, con lo de las cartas de presentación potenciales, y pues creo que es todo un apoyo conjunto, ¿no? Básicamente. Bueno, lo que yo considero, o sea, para mí lo que yo creo que es importante es que uno reconozca que uno tiene ciertas aspiraciones, deseos, sueños, ¿no es cierto? Y si uno tiene un cierto sueño, hay que ser un poco a veces estarudo con estas cosas, ¿no? Hay que meterle un montón de ganas, y es eso, o sea, no hay más que meterle ganas. Uno tiene que meterle esfuerzo, tiene que meterle horas de dedicación. Nada viene tan fácil, ¿no? Entonces, si uno quiere lograr algo, uno tiene un sueño, uno tiene una cierta meta, métanle todas las ganas que ustedes puedan, ¿no? Sean estratégicos también. Si uno quiere postular a Estados Unidos un poco, ya nosotros hemos dicho cómo enfocar la estrategia. Pero la verdad tampoco no tiene que ser necesariamente un postgrado en Estados Unidos. Puede ser un postgrado en cualquier lado. Solo tengan en cuenta cuál es su meta, y sáquense la mugre, pues no hay que chambear. Detrás de todo esto hay mucho, mucho trabajo detrás, ¿no? Y entonces, yo creo que ese sería mi mensaje, ¿no? Tienen que trabajar bastante, hay que meterle bastante, bastante empeño. Y así es, así pasa. Luego todo va cayendo por su propio peso. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos de ustedes. Yo sé que como alumnos de PhD en dos universidades que les dan mucha, mucha tarea tomar aunque sea una hora de su tiempo, yo sé que no fue fácil. Les agradezco a ambos la oportunidad de poder conectarse con nosotros desde Stanford, desde George Mason. Y, de nuevo, felicitarlos por los logros que han hecho. Es muy interesante cuando alumnos van a programas como estos, pregrado, maestrías, doctorados. Siempre lo más emocionante es ver la graduación. Y yo recuerdo en mi graduación el más grande honor era poder sostener nuestra bandera, en este caso la bandera peruana, y colocarla al lado de todos los otros que estaban graduándose de diferentes países ese día, ¿no? Y sabemos que va a ser un tremendo orgullo ver dos banderas peruanas presentes en la graduación de Stanford y en la graduación de George Mason, dos de las mejores universidades que nosotros tenemos en los Estados Unidos. Y realmente es una emoción decir que ustedes son peruanos y que son nuestros alumnos y alumnos estrella, ¿no? Entonces, chicos, con eso de nuevo a todos pienso muchas gracias a los que han podido asistir a nuestra presentación, ambos de los presentadores. Estoy compartiendo con ustedes mi correo porque pienso que ahora todos van a querer pedir su cita de asesoría en EducationUSA. Entonces, por favor, me pueden escribir al correo para poder agendar una cita en Lima en las próximas fechas. Y les voy a comentar también que hemos grabado esta presentación y que en 24 horas las vamos a compartir en redes sociales Facebook y Twitter para que ustedes puedan compartir esto, lo que hemos escuchado hoy con colegas o compañeros o con familia. Muchísimas gracias, chicos, y nos estamos despidiendo desde Lima, California y Virginia. Buen día. Chao a todos. Gracias.